Esto es Stambleguide, pero el día de hoy tenemos un reto muy especial Jugaremos al clásico juego de quién es quién con un invitado especial Tendrán que adivinar mi skin y yo tendré que adivinar su skin Ya sabéis, si queréis más vídeos como este, solo tienes que dejar un like y suscribirte Bueno chicos, hoy estamos aquí con John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Qué tal gente? El día de hoy tengo un reto muy especial y es que vamos a empezar una nueva serie llamada quién es quién El objetivo será que cada uno escoja una skin y nuestro rival tendrá que adivinarla John, ¿estás preparado? Vale, me parece muy buena idea, entonces yo tendré que elegir una skin sin que tú me veas y tú tienes que adivinarla ¡Exacto! ¡Buena, buena, buena! Pero, para hacerlo más interesante, ¿qué te parece si nos apostamos una ofertita? ¿Qué ofertita? Acaba de... bro, bro, ahora fuera coña, acaba de salir una oferta ¿Qué oferta te gustaría que nos apostásemos? ¡Uh! Hay una nueva oferta de unicornio Yo creo que esa, ¿no? ¿Te parece si nos apostamos? Vamos a hacer una cosa Dime, si no la mega oferta, yo tengo la mega oferta ¿Tienes la mega oferta? Vale, si me ganas, te compro la mega oferta y si te gano, me compras las tres ofertas ¡Bueno! A ver, acepto, acepto Vale Pues vamos a empezar seleccionando skin, vale, voy a investigar a ver qué encuentro Tengo que encontrar una skin que no pueda adivinar ni de coña A ver, empezamos modo muy difícil, claro, porque si nos ponemos a seleccionar skins muy, muy difíciles, cuidado, ¿eh? Va a ser complicado Vale, gente, hay que intentar buscar una skin que ni siquiera se le pase por la cabeza Que ni la haya visto en el juego jamás Mítica skin que nunca usarías Por cierto, para quien no lo sepa, el ganador será el que llegue a tres aciertos ¿Te imaginas que seleccionamos la misma? No, no, hombre, sería muy doloroso eso, ¿eh? Vale, yo también la tengo, chicos ¿Tu skin se puede conseguir en una ruleta de fichas? No Vale, entonces, no es ni épica, ni legendaria, ni especial Acabamos de descartar tres pájaros No, 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 sí En las épicas no te... o sea, es una skin que no te toca en ninguna ruleta de las de fichas Pero puede tocar en otra ruleta Vale, 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 vale Me sirve, me sirve Vale No sé si estás jugando con mi mente, pero me sirve ¿Tu skin es azul? No Me refiero a rara, ¿sabes? En plan de azul de las... Sí, hombre, has hecho dos preguntas ahí, ¿eh? No, 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 no Yo te he dicho si es azul, o sea, azul de las raras Vale, sí ¡Sí! Vale ¿Tu skin es épica? No Se nos complica, chicos ¿Tu skin es un animal? Sí ¡Sí, es un animal! ¡Venga! No puede ser, estás haciendo trampas Te lo juro que no, bro ¿Tu skin es legendaria? Sí ¡Bien! Vale ¿Tu skin es blanca y negra? No ¿Tu skin es hombre? ¿Es masculino? Es masculina ¿Tu skin es humana? Sí ¿Tu skin ha salido en las últimas dos actualizaciones de 0.44 o la del mundial? No Creo que lo tengo Creo que lo tengo Me la voy a jugar, ¿eh? ¿Tu skin se llama Stumblebe y es la abeja maya? ¡La p*** que me parió! No me lo puedo creer ¡Qué mala suerte tengo! ¿Sí? Es que, claro ¡Vamos! Let's go Primer punto para Creative ¡Vamos! Vale Empiezas ahora tú ¿Qué has ganado? Me la voy a jugar de una, ¿eh? ¿Tu skin es de rareza verde? No ¿Tu skin es de rareza verde? Sí No me lo creo ¿Cómo lo sabes? ¡Hola! ¡Hola! Te copió la pregunta, tío Vale ¿Tu skin es de rareza épica? No ¿Qué cojones? Vale ¿Tu skin tiene algo verde en la vestimenta? No Vale Descartamos, descartamos muchas Bien, bien, bien ¿Tu skin es azul de rareza? ¡No! No me lo puedo creer Vale, o sea Estoy perdiendo muchas preguntas, ¿eh? No me gusta Se vienen, atentos, ¿eh? ¿Tu skin es Messi chiquito? No ¡Buah! Me la he jugado a azul Te la has jugado mucho, ¿eh? ¿Tu skin es legendaria? No No me lo puedo creer Vale ¿Tu skin lleva gafas? No Vale, descarto mucho Estás descartando mucho, tío Ya la tienes, seguro Confirmo que si no es azul, verde, lila, legendaria Tu skin es gris Así que no te voy a preguntar si es gris o no Eh... ¿Tu skin es masculina? Sí O sea, es una skin gris masculina Vale Creo que se me acerca, ¿eh? Ya está empezando a acercarse Sí, 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 sí ¡Buah! Ya se colas el ejido, tío Creo que sí ¿Tu skin lleva algo en la cabeza? ¿O se le ve el pelo? Tipo, ¿se le ve el pelo a tu skin? No ¿Tu skin lleva un gorro o algo en la cabeza? Mi skin lleva un gorro o algo en la cabeza ¡Vamos! ¿Tu skin lleva un accesorio en la cabeza? ¿Sí o no? Ya sea una gorra, un sombrero Sí Me has matado ahí, ¿eh? Ahí me has matado porque hay un montón, ¿eh? La suya no tiene vestimenta verde No tiene gafas La mía lo tienes clarísimo, bro O sea, con todo lo que me has dicho Me has dicho No lleva verde No lleva gafas Lleva sombrero Es verde La skin de rareza No, no He dicho que no llevaba sombrero Ah, no, sí lleva sombrero Vale, vale Gracias, pensé que no llevaba Esto es fácil Ah, bueno, espérate Puede ser el de rugby Podría ser un pirata No, porque lleva algo en el ojo Ah, no, eso no es una gafa Tengo miedo No, porque tiene verde Vale ¿Tu skin ¿Tu skin tiene algo rojo en la vestimenta? Sí Bien Vale, creo que la tengo Creo que la tengo En la siguiente la adivinas, tío O no ¿Quién sabe? O no, o no, o no, ¿eh? Hay algunas Ah, o no, ¿eh? Puedes liarte Puedes liarte ¿Tu skin va en traje? Sí No No te creo ¿La tienes? No te creo Puede ser, ¿eh? Puede ser No me lo puedo creer, tío Solo Creo que solo hay una en traje Vale, vamos a ver ¿Tu skin es Chef Jaime? ¿Jami? Sí No puede ser ¡Vamos! ¡No! Me empata, chavales Me empata ¿Cuál ibas a decir en tu triatio? Vale, yo iba a decir, bro No sé si era Mobster Stu No Era el que Es como un inspector Mr. Business Mr. Business este Pioner, pioner, pioner Se llama Vale Pues, John Nos toca la tercera ronda Vamos uno a uno, ¿eh? Cuidado Se viene, se viene La tengo Vale Eh... Yo también Empiezo preguntando, ¿no? Empiezas preguntando ¿Qué has ganado? ¿Tu skin es legendaria? No ¿Tu skin es especial? No Mmm... Me la he jugado mucho ahí ¿Tu skin es épica? No ¿Tu skin es de esta última actualización de Navidad? No ¿Tu skin es aspecto raro? No ¿Tu skin es legendaria? No ¿Aspecto raro no es? ¿Aspecto épico no es? ¿Aspecto legendario no es? ¿Es especial la tuya? Sí ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Vale 100% adivino No puede ser, tío Me la voy a jugar, me la voy a jugar ¿Tu skin es rara? No ¿Cómo que no? ¡Vamos! Epica me has dicho que tampoco, ¿no? Vale, 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 vale Te toca Epica no me has preguntado todavía Es verdad, es verdad Qué rara, tío Y me la voy a jugar porque tú vas muy mal, ¿vale? Voy a tirar a una Vale ¿Es tu skin La skin Amethic Snicks? ¡No! Es que me lía, chicos Entonces, ¿tu skin es épica, seguro? ¿Tu skin Es De Halloween? No ¡No, tío! Ya he perdido yo, tío ¿A tu skin Se le ven los dientes? Hostia, qué cabrón Fíjate bien Qué cabrón No No se le ven los dientes Ya solo tenemos dos opciones, chicos No puede ser, tío Yo sé que la tuya es épica Y que voy a tirarme un triple espectacular Y como lo adivine Como lo adivines, me voy Vale ¿Tu skin Es El tiburón argentino? ¿Tu skin Es la Valkiria congelada? ¡No! Vale Pero el tiburón argentino no me has contestado No es, ¿no? No es, no es, no es Vale ¿No es de Halloween? ¿Tu skin Es La figurita de Toy Story verde Army Man No No me lo puedo creer ¿Tu skin ¿Quién es el Dinamitrón? Sí ¡Mía! Chavales, no puede ser ¿Cuál era la tuya? El Mr. Stamble Bot La skin que regalaron Con cabeza de televisión No, pero Esa es de Halloween Es de Halloween ¡Eh! Es de Halloween Lo he pensado, bro Te lo juro que lo he pensado Bueno, a ver Salió el actú de Halloween Pero Vamos a dejar que en los comentarios Yo creo que Aspecto de Halloween no tiene Sí que es verdad Que salió el actú de Halloween Vale, lo siento, chicos En la próxima Tienes una pregunta extra Puedes preguntar dos veces Al principio Y yo Me sirve, me sirve, me sirve Empiezas con dos preguntas Vale ¿Tu skin es rara? No ¿Tu skin es verde? Sí ¿Tu skin es rara? No ¿Tu skin es deportista? Es decir, ¿practica algún deporte? No ¿Tu skin es común? No ¿Tu skin va en traje? ¿Va en traje de fiesta? ¿No en traje de trabajo? No Vale, entonces ¿va en traje de trabajo? No, quizás no ¿Tu skin es verde? Eh... Mi skin es verde, sí Vale, perfecto ¿Tu skin lleva cresta? No, no lleva cresta ¿Tu skin lleva gorro? ¿O algo en la cabeza? ¿O algo en la cabeza puesto? Sí ¿Tu skin lleva algo en la cabeza puesto? Sí Es que hay muchísimas, tío ¿Tu skin lleva gafas? No ¿Tu skin lleva gafas? Sí La tía lleva gorro Vale, creo que voy bastante bien ¿Tu skin tiene la cara pintada de blanco? Bueno, depende, ¿no? O sea, eso ya depende del color de piel que tenga, ¿no? Vale, no tiene la cara pintada de blanco Genial Es que hay varias que tienen el payaso y así, ¿sabes? Vale, 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 vale ¿Tu skin ejecuta algún trabajo? Es decir... ¿Me entiendes? Ah, ¿algún trabajo? Sí Puede que sí Sí, yo creo que sí, ¿no? Hombre, por ejemplo, yo qué sé Vale Bueno, me ha servido esa respuesta Me ha servido ¿Tu skin tiene algo rojo en la vestimenta? No ¿Tu skin es Officer Mark? ¿El policía? Eh... No ¿No? Buah, qué rayada me acaba de dejar ahora mismo, ¿eh? Si es que hay muchas, tío Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Me la voy a tener que jugar porque vas a acertar igual Más en unas breves preguntas Yo diría... ¿Tu skin es masculina? No ¿Cómo? Buah, se viene Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene ¿Tu skin me has dicho que lleva algo en la cabeza? Que lleva gafas Que no va en traje Y que es verde Y que no es deportista ¿Tu skin es el Turista Ted? Eh... No Me rayo ¿Tu skin es esta BK Ted? Descríbemela porque a lo mejor está... Pero no Una bandida que tiene unas dagas en el pecho No, 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 no ¿Cómo puede ser? Si es mujer Tiene gorro No tiene gafas Ya no me queda ninguna más No es la asiática ¿No es esa? ¿Tu skin lleva una cámara de fotos en el pecho? No Vale, bien Bien, 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 bien Me sirve, me sirve Tu skin... Es que no quedan más Es que si es mujer Y te pregunto si era asiática No era A ver, creo... Es que eso de que es mujer Está un poco ambiguo, ¿eh? ¿Por qué? Porque, a ver La skin yo pienso que es una chica Pero a lo mejor es un chico Porque no se le ve mucho la cara, ¿sabes? ¡Guau! Vale, vale A ver, me has dado mucha pista Vale Entonces, si cree que chica Quizá lo esté juzgando por los colores de la skin Entonces... Debería de elegir... Vale, es que esta ya no es Esta ya no es 100% O no Bueno, voy a decirlo Ronia Nimblefoot No No, 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 no Tu skin lleva gafas, bro Es que tu skin lleva... ¡No sé cuál es la tuya! O eso creo Vale, tu skin es Ranger King No No me lo puedo creer Tu skin es Winterfancy Sí ¡Bien! Me he ofertado para el zombie Me he ofertado para el zombie Te digo, ¿cuál era la mía? ¿Cuál era la tuya? El policía, tío El Officer Dave No me lo... ¿Pero por qué no lo has dicho? Yo te he dicho el Officer Mark Tío, no me lo creer Ya lo sé Y por eso me he puesto a celebrarlo No me lo puedo creer, tío No puede ser Es que había un montón de policía Te tendría que haber preguntado Si era policía, tío Bueno, John Aquí tienes tu mega oferta Te deseo mucha suerte Por favor, por favor Legendaria Me toca el señor En la primera Empiezas bien, ¿eh? Vamos a ver Continuamos, continuamos, continuamos ¿Eh, chicos? No me lo puedo creer Gracias por la salida Bien Vale, vale, vale Me da igual A mí con conseguir un especial Me serviría mucho Porque en esta cuenta Solo tengo dos especiales Creative, muchas gracias Por invitarme a este vídeo Y por la mega oferta Me voy a gastar todas las fichas Te lo digo Vamos a tirar ruletas aquí Hasta que toque una especial Así que dale caña Cierto Ahora con la mega oferta Tengo más posibilidades De que me toque una especial No 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 me lo puedo creer, bro Ahí vamos A ver si toca esa especial Otra vez Se queda cerca, bro Otra vez Nos está trolleando Nos está trolleando Nos está trolleando mucho Es verdad Podemos hacer eso Es que ya ha tocado ¡Ojo! No me lo puedo creer No puede ser Pero ¿Cuántas veces ha pasado ya por la especial, tío? No sé, no sé La verdad Esta mega iso ya está un poco juguetón Está juguetón, ¿eh? Hombre, ya que me has ganado Al menos que te toque una especial, ¿sabes? Si no me siento como... ¡Ojo! ¡Me la merezco! ¡Me la merezco! ¡Me la merezco! ¡Sí, Dios! ¡Y está! ¡La tenemos! ¡El Dinamitrox! Increíble Bueno, John, ahí tienes tu especial Espero que te haya gustado este episodio de ¿Quién es quién? Y quiero una meta de likes Me ha encantado Y yo creo que este vídeo se merece mínimo 15.000 likes Está en vuestras manos para la segunda parte ¡Nos vemos!